Muchas gracias, muy buenos días a nuestras amigas, amigos, diputados, un gusto de verdad estar aquí con ustedes esta mañana, saludo también la presencia de todas estas mujeres, todos estos hombres que nos acompañan aquí, al frente, en este presidio. De manera muy particular, me congratulo de estar compartiendo esta reunión con un hombre con el que hace bastantes meses, bastantes meses, estábamos trabajando, estábamos ideando la forma de construirle una opción diferente a nuestro país. Un hombre que desde el principio, con convicción, con preparación, con tenacidad, dio todo para poder hacer realidad esto que se veía contra todo pronóstico, poco menos que imposible, pero que con ese esfuerzo que le caracteriza, con ese empuje que le caracteriza, logramos hacerlo realidad. Este hombre talentoso, de que hablo, y que estoy convencida, va a ser nuestro próximo presidente de la República, es Ricardo Anaya, a quien le reconozco ese trabajo, le reconozco esa entrega, y sé que con esas cualidades, sé que con esos valores vamos a alcanzar nuestra meta, vamos a llegar a la presidencia de la República, para hacer realidad lo más importante. Vamos a cambiar de la vida, vamos a mejorar de la vida a millones y millones de mexicanos en nuestro país. Yo quiero, por supuesto, agradecer y reconocer este espacio, sobre todo porque con nuestros legisladores, con nuestros diputados, nosotros pudimos dar la primera muestra de fuerza, la primera razón por la que nosotros encontrábamos sentido a conformar este frente. Me refiero a esa primera batalla, ustedes recordarán que teníamos escasas horas de haber registrado el frente, cuando aquí en la Cámara de Diputados, ya organizados ustedes, ya formando parte de este frente, dimos a través de ustedes esa primera batalla, logramos ganarle al sistema, logramos impedir esa imposición que ya estaba absolutamente acordada, ya tenía nombre, apellido, fecha, para nombrar a ese fiscal carnal como nosotros lo identificamos, y que gracias a este trabajo que ustedes hicieron, logramos impedirlo, logramos que se le diera marcha atrás, después se estuvieron tratando de matizarlo, diciendo que no era cierto, que no era lo que querían, pero ustedes saben de qué tamaño fue el logro, el trabajo que ustedes pudieron realizar. Por eso me parece muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy, porque es importante recordar la trascendencia del trabajo que ustedes tienen y que van a seguir teniendo en sus manos, porque ustedes saben que mucha gente ha trabajado para tratar de desarticular al frente, y esto no es casualidad, esto tiene una razón, ya lo hemos dicho, el frente que conformamos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el PRD, es un frente muy poderoso, es una fuerza que verdaderamente tiene la posibilidad, por supuesto, de ganar, por supuesto, de cambiar el rumbo de este país, y eso lo estamos demostrando día con día. Recuerden aquellos meses donde ya se veían en la boleta solamente esas dos alternativas, una de no cambio, como bien lo describe Ricardo Anaya, la que representa el PRI, la otra, la del cambio, el retroceso, que representa a Morena, y ellos se imaginaban que iban a ser los únicos que estarían representando una opción en esa boleta. En las primeras horas de conformado este frente, demostramos que eso no era cierto. Se quedaron con las ganas porque surgió el frente y surgimos con tal fuerza que hoy día con día estamos demostrando que verdaderamente hay una alternativa diferente para nuestro país. Estamos aquí los que queremos no solamente ganar, estamos aquí los que queremos cambiar a nuestro país, los que entendemos que para cambiar el país hay que cambiar la forma de hacer política, y por eso vamos a trabajar y vamos a encabezar el primer gobierno de coalición de este país. con Ricardo Anaya en la presidencia y con su servidora en la arquitectura de gobierno de esta ciudad. No tengo duda que lo vamos a lograr. Les quiero decir también, amigas y amigos, que por supuesto desde este esfuerzo que estamos encabezando en la Ciudad de México tenemos también muy buenas noticias. Tenemos que confirmar que los mexicanos, particularmente los capitalinos, han empezado a decidir, han empezado a tomar una decisión que me parece fundamental y que tenemos que destacar. La gente quiere un cambio. La gente cada vez tiene más la convicción de la urgencia de ir por un cambio. Lo digo porque así lo demuestran los números. El desplome del PRI no es solamente que los mexicanos le estén diciendo no a su candidato o a sus candidatas en el país y en la Ciudad de México. El desplome del PRI es el mensaje claro de los mexicanos de que no quieren más de lo mismo. Los mexicanos quieren un cambio. Y lo que nos toca a nosotros es encargarnos de explicarle a la gente qué tipo de cambio es el que le conviene a nuestro país. No se trata, como bien lo explica Ricardo Anaya, no se trata de cualquier cambio. Es muy importante que le expliquemos a la gente que es aquí, en una forma diferente de hacer política, donde está la verdadera posibilidad de sacar al país adelante. Los problemas del país están demostrados y ustedes lo hicieron con esta importante batalla que dieron. Los problemas de México no son ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de espacios en donde nuestros jóvenes puedan estudiar no son temas ideológicos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fuerza suficiente, una mayoría suficiente para resolver los problemas del país y de la ciudad de mejor manera. Nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde. La ciudad juega un papel fundamental en toda esta ecuación para poder sacar a nuestro país adelante. Ustedes saben que si le va bien a la ciudad, le va bien a nuestro país. Y nosotros también tenemos claro de la importancia, la importancia que tiene el ganar también a través del Frente en la Ciudad de México. Les tenemos buenas noticias. Vamos muy bien. Y lo digo no solamente por mi afecto a este proyecto, lo digo porque ahí están los números, ahí están las mediciones, que no son nuestras y que nos dicen que a escasos días, apenas semanas, de que empezamos a tomar estas definiciones en el Frente en la Ciudad de México, no solamente vamos remontando, sino que vamos con datos fiderignos, con datos duros, en toda una tendencia a la alza, mientras la candidata del otro proyecto lleva una tendencia a la baja. A escasos días, a escasas semanas de haber iniciado nuestra competencia. Y que también hay que decirlo con claridad, por supuesto que esta aparente ventaja que ha llevado el otro proyecto a nivel nacional y también aquí en la ciudad, tienen una explicación. Ustedes lo saben bien, ese proyecto, burlando de manera burda la ley, iniciaron campañas, pre-campañas, hace varios meses, incluso años, no lo digo yo, ahí están sanciones recientes que acaba de emitir el Tribunal Electoral, acaban de sancionar a la candidata de Morena en la Ciudad de México por actos anticipados de campaña. Es una señal clara de que nosotros tenemos todo para ganar, de que tenemos toda esta posibilidad, porque insisto, tiene recientes días que iniciamos con esta competencia y vamos en franco crecimiento. Por eso debemos de estar animados, por eso debemos de trabajar para compartirle a la gente este proyecto, informar desde que se va a tratar y muy importante el trabajo que ustedes tienen en sus manos para los próximos meses. Porque no es casualidad que en el otro proyecto estén nerviosos, no es casualidad que sigan y van a seguir insistiendo en tratar de desarticular al frente. ¿O ustedes creen que es casualidad que estén dispuestos a recoger lo que sea con tal de estar intentando administrarle un problema a nuestro proyecto? Por supuesto que no. Yo lo he dicho con toda claridad. Cuando nos preguntan cuál es la diferencia entre un proyecto y otro, ustedes conocen muchas, ustedes conocen todas esas diferencias, pero yo me explico de manera rápida para no darles muchas vueltas. En un proyecto, yo lo he dicho, en el nuestro, nosotros nos levantamos todas las mañanas a tirar la basura y en el otro proyecto se levantan todas las mañanas a recoger la basura. Eso es para explicarnos pronto de qué se trata entre un proyecto y otro proyecto. Vamos a trabajar, tenemos todo para hacerlo. Y concluyo diciendo, compañeras y compañeros, ustedes conocen mi trabajo, conocen mi trayectoria y conocen mi convicción. Soy mujer de retos y de resultados. Así lo dijimos cuando nos propusimos darle vida a este frente, a esta coalición, y hoy se los digo de nueva cuenta, con esa convicción. Vamos a ganar la Ciudad de México, y ganar la Ciudad de México es ganar la próxima presidencia de la República con Ricardo Anaya. Vamos a ganar en el frente, porque tenemos todo para hacerlo. Hay proyecto, hay frente y hay candidatos. Muchas gracias, amigas, amigos, y hasta la victoria.